No sé qué quiere que le diga. No, pero no, verdaderamente yo me alegro de ser un equipo tan valorado, ¿no? Lo encuentro un poco absurdo que se valore mucho al equipo y no al que hace el equipo, pero yo creo que estoy muy contento de que estemos tan valorados todos. Sí, yo me siento identificada con el equipo de Mariano Rajoy. Llevo con él la friolera de 16 años. O sea que sí, estoy orgullosa de estar en su equipo y de haber formado parte de un Gobierno que ha encarado el crecimiento económico y la recuperación en nuestro país. Y sobre todo, mire, yo soy de las que mantengo, que son los ciudadanos los que deciden. Y decidieron el 20 de diciembre y ahora tienen que decidir libremente el 26 de junio.